Bueno, qué gustazo recibirlo, recibimos con un fuerte aplauso a Eduardo Sacheri, bienvenido. Bienvenido. Te gusta. Y a propósito de lo que va a ser la presentación del libro, lo tenemos acá, en la noche de hoy, ¿no? A las 20 horas. A las 20 horas en el Salón Rojo de la Feria del Libro, sí. Siendo independiente, me encanta que me hayan dado el Salón Rojo. No esperaba menos. ¿Sos muy hinchas de independiente? Muy hinchas, ¿sí? Sí, mirá, es más, toda la primera parte de mi labor literaria estuvo bastante vinculada con el fútbol. Después se fue abriendo otras cosas. Eduardo, un libro diferente porque es la primera vez que lo narra una mujer. Sí, sí. ¿Por qué? Mirá, es una historia de amor, de amor bastante peliagudo y complicado, ambientado en la Argentina de los años 50 y 60. Y en, bueno, en esta época también, me parece, todas las cuestiones de las sanciones morales, de la vigilancia moral sobre las inconductas o eventuales inconductas, si bien recaen sobre cualquiera, me da la sensación de que sobre las mujeres sigue existiendo una mirada todavía más reprobatoria, todavía más beligerante, ¿viste? Entonces, si tú hablas de una mujer, Ofelia en este caso, me parece que pone el dilema moral más en el centro, ¿viste? Más hay un par de hombres involucrados en esa historia. Pero los hombres se la tienden a llevar más de arriba, no la tendemos a llevar más. Porque Ofelia tiene un amor prohibido. Exacto. Esta cuestión de, ¿qué te pasa, suponete, si vos estás muy enamorada de tu novio y te estás por casar con tu novio y viene tu hermana menor y presenta a su novio y resulta que te das cuenta que también estás enamorada de él? ¿Se puede o no se puede? ¿Sucede o no sucede? En realidad, lo mío nunca son respuestas en mis libros, son más preguntas. Y por ahí marcha un poco el libro. ¿Y cómo fue escribir en primera persona? ¿Cómo fue escribir en la piel de una mujer? ¿Fue siempre en primera persona o fuiste cambiando? Arranqué en tercera persona porque vos a tus personajes, cuando empezás un libro que te lleva a lo mejor año y pico, dos años a escribir, vos de entrada no lo conocés mucho a tu personaje. Te pasa como con la gente. La empezás a conocer, la vas tratando, la vas frecuentando y la vas conociendo más. Entonces yo empecé en tercera persona. Con distancia. Con más distancia, Ofelia esto, Ofelia que... Pidiendo permiso. Claro, Ofelia lo que más allá. Ahora, llevas seis meses, llevas ocho meses y ya llega un punto que vos realmente te sentís mucho más Ofelia. O el personaje que sea, con todos los personajes que te pasan. A lo mejor esta tiene la particularidad en esta ocasión de que es como... Hay un salto de género entre el mío y el de mi personaje, pero a veces escribís en la voz de un chico o en la voz de un anciano o en la voz de alguien que tiene una vida totalmente diferente a la tuya y también hay una metamorfosis. Pero en este caso, no sé, en el capítulo 50 de los 70 que tiene, dije, bueno, a ver, seamos Ofelia, seamos en primera persona y es sumamente interesante hacerlo. Esa metamorfosis, esos cambios, ¿viste? Y como lo compartí con algunas amigas muy lectoras de, che, ¿te parece que esta voz femenina es creíble o se nota que es un tipo hablando como si fuera? Que eso sería lo imperdonable en todo caso. Y no, dale, sí, nos gusta. Así que bueno, la terminé en primera persona y después volví al capítulo 1 a pasar todo a primera persona. Mis profesoras de lengua del secundario estarían orgullosas de mi trabajo gramatical. ¿Cuánto te llevó? ¿Cuánto tiempo fue? Mirá, la novela en total fueron, suelen ser más o menos dos años por novela. También el trabajo previo, digo, en esos dos años contás cuando vos la vas pensando. Y en este caso, no es que tenga una trama compleja desde lo que va sucediendo, sino en todo caso era construirle como esta arquitectura emocional a ella de, me siento así, pienso así y cómo voy cambiando a lo largo de 12 años. Que eso es lo que dura el arco temporal de la novela. Y el ponerlo en un contexto en la historia tiene que ver también con lo que sos vos también, el historiador. Y yo creo que ser licenciado en historia te hace buscarlo, decir, bueno, mis personajes no están en el aire, están en una determinada sociedad, en una determinada geografía, en una determinada clase social. Entonces estos son una familia de los años 50 en Palermo, en Buenos Aires, una familia de clase media, una familia de clase media a la que le va bien. Casi todos ellos son muy antiperonistas, como es bastante esperable en ese sector social. Pero hay un cuñado que es extremadamente peronista. Entonces la época del último peronismo, después el golpe de Estado, la proscripción del peronismo, da también como para ver a todos esos otros personajes de la familia. En una época que la familia tiene un peso muy grande, si aún en nuestra época los afectos y los vínculos son importantes, en esos tiempos eran todavía más... Y también para entender esas preguntas, esos cuestionamientos sociales que se hace la protagonista, en ese marco, que no es menor, en esa época, en ese lugar, en ese contexto. Seguro, digamos, sí. Yo creo que inquietudes morales y dudas morales se tienen en toda época. Pero yo creo que vivimos en un tiempo donde hay ciertas flexibilidades. Entonces, los dilemas no son tan trágicos, me da la sensación. O algunos dilemas, al menos no son tan trágicos como fueron. Me da la sensación también de que en esa época, la tragedia, si te descubrían, si te descubrías, independientemente de que nadie más se enterara de lo que te pasaba, ya era una tragedia. Bueno, me gustó como... Ahora, dentro de esa familia también hay flexibilidad, porque son cuatro hermanas, donde, por ejemplo, Ofelia está estudiando, va a la universidad, las otras dos hermanas no estudian. O sea, viene de una época donde la educación para las mujeres era más el hogar, más para después casarse. Sin embargo, Ofelia también está en esa... Como son cuatro hermanas, dos que le llevan casi 10 años a las otras dos, me gustó trabajar eso también de unas chicas que, pese a todo, ya van cosechando ciertas libertades, ciertas libertades, que para las chicas de hoy son, por suerte, absolutamente naturales, pero que para sus hermanas mayores no lo son. O sea, las mayores, una terminó el primario y fin, otra, bueno, querés estudiar música, estudia música, pero ¿cómo el secundario? ¿Cómo el liceo, creo, dirían? Y pensar universidad. En cambio, las dos menores sí. Entonces, me gustaba también trabajar eso de... No son... Ninguna de las cuatro presenta una ruptura feminista. Digamos, ninguna es de vanguardia. Pero viven en tiempos de cambio. Y que son tiempos interesantes. Claro. Perdón, ¿y la parte termina siempre siendo un gran hilo conductor de todo? Yo creo que es un hilo conductor no solo esta operación, sino la vida de cualquiera de nosotros. O sea, en el fondo, ¿cómo te va en la vida? O sea, a vos, a mí, te quieren o no te quieren, querés o no querés. Todo lo demás es mucho más superfluo. O sea, por supuesto que es importante el trabajo, la salud, pero en el fondo a mí me da la sensación de que tu vida se define mucho más por si te quieren o no te quieren, si querés o no querés, que por cualquier otro rasgo de tu biografía. Claro, recién decías de que empezaste hablando desde lejos, desde este personaje de Ofelia, y después ya hablaste en primera persona. Pero me da la impresión de que con el resto de los personajes también, como que cambiás tu vestidura y tenés que ser en ese momento a la hora de escribir, ¿no? Yo creo que, y eso es lo más divertido de escribir. ¿Viste lo que dicen los actores? Yo no soy actor, pero ¿viste lo que dicen los actores? Las actrices que esa metamorfosis es lo que más les gusta. O sea, ser otro por un rato. Y cuando escribiste pasa eso. Y además vos a tus personajes les metés tus dudas, tus deseos, tus obsesiones, tus miedos. Y es recontraliberador eso. Eso no lo va a jugar nadie. Claro, y además, aunque no salgas después con respuesta, porque no es mi pretensión, ya el solo hecho es sumergirte en esas preguntas y mezclar ese gran guiso que es una ficción, salís y la cabeza la tenés más fresca. ¿Y qué pasa cuando ves que tus libros, eso que te llevó de repente un tiempo a escribirlo, lo ves después en la pantalla grande, cuando se transforman en guiones de película? Mirá, es raro. Es lindo. Yo te puedo decir, es lindo, es fantástico, es entusiasmante, pero primero es raro, porque nunca es... ¿Te pasa como cuando vos leés un libro? Sí. Nunca es 100% lo que vos te imaginás. Nunca es exactamente. Claro, como yo me suelo involucrar en la escritura de los guiones, siempre quedo con el director en... Mete Cucharena. Hagámoslo Juntos, el guión, pasó con Campanella, con El secreto de sus ojos, pasó ahora con Sebastián Borenstein, con la Odisea de los Giles, te vas acostumbrando de a poco, pero te vas acostumbrando hasta cierto punto. Claro. O sea, hay un punto que seguís sin acostumbrarte, porque decís, ah, mirá, esto yo lo pensaba distinto. Claro. Pero está bueno tener la mirada del otro, me da la impresión, ¿no? Está bueno, pero te da trabajo, ¿eh? Porque algo, la ventaja, entre comillas, que tienen los libros, es que vos los escribís a solas. La ventaja para... En general los escritores somos gente medio solitaria, metida para adentro, introspectiva, te gusta la... Somos bichos medio metidos para adentro. Y el cine, nada que ver. Tienes que sacar todo para afuera. Es todo en equipo. Y así debe ser. Pero para el bicho solitario, agarrás el guión con el director. Después con los productores. Claro. Después con los actores. Claro. Después los técnicos. Sí, sí, sí. Llega un punto que vos decís, claro, claro, claro. Falta alguien, todos van a hablar. No, claro. No lo decís. Cuando vos escribís la historia, estás vos y la hoja. Ahora, cuando la escribís para cine, pasa un montón de filtros. Claro. Y tenés que acostumbrarte a hacer cosas que vos no estabas acostumbrado a nivel discutir, negociar, proponer, transigir. Sí, sí. Buscar una alternativa. Mirá, vos querés esto, yo quiero otra cosa. ¿Qué te parece esta tercera? ¿Y hasta qué punto decís, hasta acá no? Más de esto no. No sé, ¿en qué coge? Mirá, en realidad, sobre todo en la primera etapa, vos podés dialogar mucho. Che, conservemos esto, conservemos aquello. Ahora, cuando el proyecto está lanzado, y hay un montón de gente involucrada y el cine tiene una cosa industrial y de dinero, vos tampoco podés encapricharte. Claro, claro. Ah, noche, paren el rodaje. Eduardo, ¿y ahora qué pasa cuando vas al cine y escuchás que la gente aplaude, que termina la película y aplaude? ¿Qué pasa contigo? Ah, eso me encanta. Eso me encanta. Porque aparte, claro, eso sí es algo que vos como escritor no tenés. Claro. Bueno, le da la cara a la gente cuando lee los libros. En el cine, vos escuchás, escuchás las risas, escuchás los murmullos, escuchás los comentarios. Los silencios. Los silencios, los suspiros. Con el secreto de Susana, era imposible no llorar. Sí, sí. No llorar, no sorprender. Nosotros lo tuvimos sentado a varios personajes, entre ellos a Pablito Rago. Y comentábamos en ese momento que es una de esas películas que llega un momento que vos no sabés cuál es el protagonista, porque son todos los protagonistas. Cada uno en su momento tiene unos personajes muy fuertes, una historia que realmente, como decía Lucía, te hace pasar por todos los estados, habidos y por haber, porque tiene hasta comedia en algún momento. Sí, en algún... Y ¿sabés qué pasa? Que era una historia tan dura, tanto en el libro como en la película. A mí me pasa en general. Si no le pones algo, en la vida no te pasa que estás en medio de un momento complicado. Si no le pones un poco de humor o de... Es muy difícil de transitar. Tal cual. Y yo creo que después queda también... Y te queda eso. Y cuando vos pasás rayas, escribiste el libro, se hizo la película, cuando pasás rayas y tenés las dos cosas, decís, ¿conforme? Hasta ahora sí. Estoy muy conforme, porque encima les ha ido bien a las películas, a los libros les viene genial la película, porque mucha más gente... Claro. No sé, la noche de la usina, que es el libro que le dio origen, a la odise, se publicó en 2016. Le fue bárbaro, todo lo que vos quieras, pero pasaron tres años. Claro. Y ahora vos mirás la librería, está en la librería de nuevo, se vende un montón. Sí, pucha, de nuevo al libro le viene bien todo esto. A mí me encantan las dos cosas. Yo siento que mi mundo, mi mundito, es más el de los libros. Claro. El del cine es un mundo, viste, como esas casas que son lindas, que te tratan bárbaro, que la pasás genial, pero después te querés ir a dormir a tu camita. Claro. Y dónde estabas y dónde lo viste es cuando le entregaban el premio, el Oscar a Mejor Película Extranjera. ¿Estaba allá en Hollywood? Estaba allá. Ya, ya, ya. Pará, pará. ¿Te gusta estar en la intimidad y todo? Estaba esperando que me lo preguntaran. Porque te gustan los aplausos. No estaba en la alfombra roja, ahora viene la parte de ahí debajo un poco. No me tocó la alfombra roja. Estamos en un hotel al lado donde se entregan los premios, siguiéndolo por una pantalla gigante con unos nervios. Pajas. Era como una definición por penal. La definición por penal me cuesta mucho mirarlo. Y se suben a Almodóvar y Tarantino a decir, bueno, las cinco candidatas son... Sí, sí. Y yo, viste, salgo. Estaban todos ahí reunidos los de la película. Te fuiste, saliste. Pero Eduardo, van a decir... Yo soy jaceta, ¿verdad? Claro, por eso me estoy yendo. Por eso me voy. ¿Viste como si te fueras en el estadio como a mirar la calle? Claro, tal cual. Y escuchá, digo, si escucho una alarida a mis espaldas... Sí, sí, como los goleros que se amó y tiran a la tribuna, ¿no? Exacto. A ver, ¿si festejan? Claro. Entonces, viste, escucho el alarido de fondo y ahí vuelvo. ¿Qué pasó, qué pasó? Ya sabía, claro. Cuando los vi gritando, viste, me sumé al abrazo. Pero soy como el zaguero, viste, que llega al abrazo. Y luego el tarde, que llega arriba, y hace como un pechito. ¿Y cómo fue esta noche? Claro. Era una locura. Inexplicable. ¿Sabés qué? En el momento, locura. Y media hora después, estábamos todos allá abajo. Planchados. Planchadísimos, porque... Quieras que no, ponés tanta... Y ojo, si yo hubiera sabido todo lo que iba a ser para mi carrera, el hecho de que ganara el Oscar El secreto de sus ojos. Porque en el momento no lo ves, pero después, tus libros empiezan a viajar por el mundo, se traducen, se te abre todo un camino nuevo de laburo como guionista. Y es como una medallita que vos te colgás en tu currículum y te queda. Sí, sí, te queda. Y a veces cuando vienen a golpear la puerta decís, ¡ah, Tololo! ¿Atiendo o no atiendo? Te ponen el compromiso ese de decir, bueno, hay que seguir para adelante, pero... Mantener el nivel. Claro, mantener ese nivel. Mira, probablemente... Yo en general, todavía, por suerte, aunque han pasado 10 años de eso, me quedo más en esta esfera de si pasa, pasa. Quiero decir, no sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar con lo mucho que teme como libro, no sé si la Odisea de los Giles cosechará premios o no cosechará. Bueno, bien encaminada como lo pudiera. Ojalá, pero... ¿Sabés qué pasa? Si no, te terminás amargando. Claro. O sea, porque el problema de que te pase algo muy bueno es que después digas, y... Este es mi... La soga está puesta a esta altura. Y no, pará, porque si vas a poner la soga a esa altura, es muy difícil que todo se vuelva a dar como para que pase, pero indudablemente es como te digo, un galardón que te sirve profesionalmente. Si yo 10 años después te tengo que decir ¿para qué sirve el Oscar? Para trabajar. Eduardo, ¿cuándo fue el momento que empezaste a escribir y te diste cuenta que era lo tuyo? Mira, empecé... Yo tengo 51, empecé a los 25. No es que escribo desde la adolescencia como suele pasar. Estaba ya terminando mi licenciatura en Historia y estaba en una época personal muy especial porque estábamos con mi mujer empezando a pensar en ser papás y yo había perdido a mi viejo muy de chiquito y eso me había pesado mucho y me seguía pesando mucho. Y me puse a escribir cuentos sin la pretensión de hacer nada con esos cuentos. Escribirlo nada más. Y dormir mejor. Por esto que yo les decía antes de sacás, inventás y estás mejor. Y algunos de esos cuentos hablaban de fútbol. Eran cuentos muy futboleros. Viste que hay en el Río de la Plata una tradición Fontana Rosa, Soriano, Galeano, algún cuento de Benetti. Hay cosas de fútbol. Y en Argentina Alejandro Apo tenía un programa de radio, en Radio Continental que leían cuentos de fútbol. Y me insistieron, bueno, le mando un par de cuentos de fútbol. Y de édito, naturalmente. Y así empezó. Pero cuando te digo así empezó es, mirá, me leyeron en la radio, mando más, me vuelven a leer. A los dos o tres años, che, mirá, tengo cuentos como para publicar un libro de cuentos. Bueno, publico un libro y me quedo tranquilo. Publico un libro. Y en el 2000 fue eso, viste. Y de a poquito como se fue transformando mi profesión principal. Y hoy en día estoy más dedicado a esto que... A veces como sin quererlo fue. Yo creo que sí, en eso tuve mucha suerte. Porque a veces cuando vos apuntás lo cañón para algún lado, si no sale, te frustrás más. En cambio, yo me imaginaba, yo voy a ser toda la vida un académico, voy a dar clases en la universidad y en escuelas, y de repente empieza a pasar todo esto. Cuando fue la del Oscar, que yo todavía tenía muchas horas de clase, tomé los exámenes de antes, de principios de año. Me fui a Hollywood, ganamos el Oscar y volví y empezamos las clases. ¿Y qué pasa con los alumnos? Porque vos tenés además mucha comunicación con ellos, inclusive a través del Twitter, ¿no? Sí, pasa ahora que cuando vos entras, lo habitual que le pasa a cualquier docente, que entra el primer día y, viste, relojeás, te medís un poco, anotás tu apellido ahí en el pizarrón y la materia que das, sí me encuentro con que los adolescentes miran y dicen, ay, ya sabemos que es el chévere. Esa cosa de la docente que siempre sabe más que vos. Pero enseguida, por suerte, te pones a hablar, bueno, vamos a ver estos temas. ¿Y qué te seduce de la enseñanza, de la docencia? Y mirá, para mí, compartir algo que sabés es bárbaro. O sea, y más historia. O sea, así como nuestra memoria personal nos pone en un sitio, o sea, somos lo que recordamos como personas. Estamos parados en un sitio que tiene que ver con qué pensamos y qué recordamos de nosotros mismos. Y como sociedad también, en un punto. Entonces, saber sobre eso y compartirlo con adolescentes a mí me completa mucho. Además que es un lindo contrapeso a nivel profesional de este trabajo tan metido para adentro como es la escritura. Tuviste que ver en la película Metegol también. Ahí te sacaste un poco las ganas del fútbol. Y sí, porque Metegol lo habían involucrado a Campanella. Eso fue después el cerdo de sus ojos. Ya habían trabajado bárbaro con Juan en esa. Y Campanella no es un tipo futbolero. No le gusta mucho el fútbol. Le habían llevado el proyecto de una película basada en un cuento Fontana Rosa y él me dice che, ¿no te querés sumar? Che, bárbaro. Buenísimo. Y armar toda la historia, ¿viste? Fue divertidísimo. Fue un laburazo no para mí, sino la animación después. Es una locura animarla con calidad, ¿viste? Como para... Los chicos tienen el estándar muy alto a nivel visual, a nivel animación. Sí, sí. Los chicos no... No, 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 no están chicos. Yo creo que ya la habí tres o cuatro veces, ¿no? Es divina. Y la historia, como vos decís, la historia es divina. El final es hermoso. Es una cosa que no se puede creer. No se puede creer. Quedó linda, la verdad que quedó linda. Y estuvo bueno volver a laburar con Campanella también, ¿viste? Porque nos habíamos llevado muy bien con el secreto y estuvo lindo. La verdad que me encontré en general con gente muy piola en ese mundo del cine. O sea, yo te puedo hablar con optimismo y che, con Campanella, con Taratuto, con Bonnestein, con Ricardo y el chino. Digamos que no arrancaste, ¿no, chiquito? No. Esperá, yo lo que me refiero... Sin duda son gente muy capa y eso va a asegurar que las películas queden bien y todo. Pero buena gente, además. Que no necesariamente una cosa va con la otra. No, claro. A lo mejor uno puede decir quedó perfecta la película pero la pasé re mal con tal gente. En ese sentido fueron muy hospitalarios. ¿Hay algún otro director que admires y que te gustaría trabajar con él? Mirá, en Argentina hay muchas directoras y por suerte tengo una industria de cine bastante, para lo que es América Latina, bastante, bastante desarrollada y todo. Pero, yo qué sé, como, casi como cava a la futbolera que si viene alguien, pero no por ponerme, ay, vengan a buscarme. Si no, porque yo, suponete, vos me decís, lo mucho que te amé, da para cine, no tengo la menor idea. Sinceramente, no tengo, o alguna de las otras novelas que no fue al cine. Ahora, viene alguien y me dice, che, alguien de cine que yo valore y que sienta que hace un cine que puede empatizar conmigo, porque hay otros cines que son buenísimos pero conmigo nada que ver, pero ponele que no y que sí tiene que ver, este, capaz que, ah, bueno, a ver, juntémonos, hablemoslo, dejame participar en el guión, esa sí es medio como una condición, ¿viste? Hagámosla juntos. Sí, claro. Y si eso se da, dejame cuidar a mi personaje, ¿no? Por lo menos que se están cerca. No, no veas una ofilia que hay nada que vea de lo que vos pensás. Claro, ¿viste? Mi miedo es sentarme en una ampremia y decir, uy, Dios, ¿qué hicieron? Pero no que hicieron de mal, que hicieron de distinto. Que te pasa a vos como lector, que a lo mejor te entusiasmó un libro y vas al cine y uno va como medio con miedito. Che, ¿qué me hicieron con...? Claro. Y no siempre salís contento. Sí, sí, tal cual. Y bueno, como todo te pasa lo mismo. Eduardo, ¿tus hijos para qué lado salieron? Mirá, el mayor, que tiene 23, está terminando de ingeniería industrial. Y la menor, que tiene 19, empezó comercio internacional y marketing. Parece que no he logrado impulcarles... No, por si a los estudios le gusta el cine, le gusta la literatura. Pará, pará, lo fundamental. ¿Son hincha del rojo? Obviamente. Ah, bueno. Cada partido independiente, si buscás, si buscás, en la popular sur baja, ves ahí, están ahí. Tres cabecitas, una con un peinado un poco, un poco ausente, ahí estamos los tres. Pero vos no sos pelado, sos donante capilar, papá. ¿Vos decís? Sí, me voy a llevar esa, esa característica. Llevála. Bueno Eduardo, entonces es hoy, en el Salón Rojo de la Intendencia, ¿a qué hora vas a estar presentando? A las 8 de la noche. Así que los espero si tienen ganas. Impegable. Ha sido un placer. Nosotros, habitualmente, el invitado marca el brindis. ¿Por qué te gustaría brindar? Porque seamos amados. Por eso que hablábamos, de qué es lo que nos define. Impegable. Un placer enorme. Un placer. Un placer. Éxitos. Gracias. Le despedimos con un aplauso. Vamos a la pausa, ya venimos. Si fue ese vino, me decía. Gracias. 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 Gracias.